Hola cerquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Cima Seca para hacer localizador de llamas legendario y autorizado que es básicamente encontrar una llama perdida por ahí por el monte Acantilados del desafío ¿Vale? El punto de ruta de taller Y por aquí arriba es donde se encuentra escondida en unas rocas, en una cuevecilla Vamos, joder Qué buena suerte tengo yo que llego justo cuando está la tormenta Bueno, ya que estoy aquí no voy a esperarme Así que os aguantáis Bueno, más o menos con el minimapa os podéis guiar Ya veis por dónde estoy yendo No, es muy difícil Oh, por Dios gallino cómo te pesa el personaje, leches ¡Ay! ¡Ay! Que me sigue La leche Que no me apetece entrar en combate y que si no tardo la vida en hacer un vídeo Vale, estamos llegando ¿Eh? Nos metemos por aquí y ya está Automáticamente tiene que saltarnos Ahí está Pues esto es todo Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!